La reflexión del padre Rolando Erz siempre tiene algún motivo de interés especial. Díganme una cosa, ¿a qué se les ocurre que es esto? Una histórica estancia o casco de la estancia de Corrientes, hay tantos, ¿no? Podría ser de los Mantilla, podría ser. Sin embargo no, están en Buenos Aires. Y aquí es donde estuvo encerrada, encerrada digo, Mariquita Sánchez, donde se tocó el himno por primera vez. Entonces viene a ser eso para los que no saben, precisamente han visto esto. Eso salió en la revista de La Nación, ¿no? Y ella tenía mucha belleza, ¿no? Entonces el padre quería casarla con quien podía, con quien quería. O sea, tenía un candidato para ella, un candidato con plata. Y ella dijo, no, me quedo enamorada del inglés y espero, y espero, y espero. Entonces el padre, no se le ocurrió otra cosa que encerrarla, encerrarla acá, en las barrancas de San Isidro. Y después la llevó a otra parte. En total, cuando el padre murió, ella se dio el gusto y tuvo unas puntas de hijo con el ingreso. Frustrado el padre fallecido en 1805, este mismo año, tras cuatro años de empecinada espera, Marijita y Thompson contrajeron matrimonio, Marijita y Thompson. O sea, cuatro y cinco años de empecinada espera. La muchacha se las ingenió para combinar la vida familiar, tuvo cinco hijos, con la organización de la Casa Porteña, convocada en Liniers, Puigredón, San Martín, Montiagudo y Alvear, entre otros. Es bonita, es bonita la casa, es bonita. Además, me hizo golar tanto a las estancias de acá, de acá, a los cascos de la estancia de acá de Corrientes, que yo le dije, vamos a alombrarla para darle difusión a esto. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¡Gracias!